Bueno, ya hacía tiempo que no subía ningún vídeo sobre tipos interesantes de Grindr. Después de haber hecho aquella serie que nos reímos tantísimo con los anuncios de la revista de los años 70 y 80, pues he dejado pasar también una temporadita porque estaba ya muy pesado yo con rollo Grindr. Digo, pero bueno, como afortunadamente en Grindr siempre estamos encontrando un montón de nuevos perfiles, pues digo, vamos a hacer otra y ya de paso pues lo subo el día que ya hemos empezado el verano, ya lleva la fruta y el que nos agache, todas esas cosas que ya se sabéis, y celebramos que ahora empieza ya la estación maravillosa y estupenda de playa, sol, salir con los amigos por la noche y todas estas cosas. Así que uno, bienvenidos al verano y dos, bienvenidos a tipos raros de Grindr. Cinco. Y comenzamos con el calificador. El calificador es un señor que con todos sus santos cojones se dedica a puntuar a la gente que se encuentra en Grindr. Pero el palo de que yo entro en tu perfil y te digo si te queda bien o mal este peinado, si te queda bien o mal esta ropa que te has puesto y no sé cuántas cosas. Y me tomo la molestia de entrar en tu perfil a decírtelo. Y decirte que estarías mucho mejor si hicieras tal o cual cosa. Y me meto que si estás gordo, que si no estás suficientemente musculado, que si el culo es un poco caído, que si no... Vamos a ver, pero vamos a ver. ¿Qué clase de persona hace esto? Pues obviamente un gilipollas. Vamos a ver. Esto es un troll. O sea, vosotros no lo hagáis ni puto de castro. A esta gente los bloqueáis. O sea, no perdáis el tiempo. Lo digo de corazón, de verdad. Pues mire, este es un gilipollas que está aburrido en su casa. Y dice, tengo ganas de entretenerme. ¿Cómo me distraigo? ¿Pongo Netflix? No. Voy a entrar en Grindr. A ofender maricones. A ver, que me contestan. Eso, si no son cuatro maricas amargadas que están en su casa, aburridísimas de todo. Y para entretenerse, pues han dicho, mira, vamos a entrar en Grindr, nos vamos a meter con los gordos. Y ya está. Venga. Ahí. Porque se nos pone el papa a nosotras. Cariño, o sea, esta gente está zumbada. O sea, mal de la cabeza. ¿Vale? Muy mal de la cabeza. No le sigas la corriente. ¿Que le quieres contestar, hija de la gran puta? ¿Tú quién coño eres? ¿Si te mueras o desgraciadas? ¿Me cago en todo tu muerto? Una cosa está así como la veneno. ¡Me cago en todo tu muerto! ¡Me cago en todo tu muerto de la gracia! ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres, peajo puta? Tú mismo. Pero que la bloquees. Que la bloquees. Porque es tan... O sea, es gente mala. Y luego también están los que, a lo mejor de entrada ellos, no te califican, pero si tú les entras, te van a calificar conforme a su baremo. Y había uno que era espectacular, que un chico le entró de... Hola, ¿qué tal? Y la respuesta fue directamente, no. Ni se te ocurra. Yo soy un 8. Y tú eres como mucho un 5. Y el otro le contestó, pues sí, pero será en la escala de pH, porque eres básico que te cagas. Y lo que más me gustó de todo es que estoy convencido de que de gilipollas no sabía a qué se refería el otro, ni con lo de la escala del pH, ni lo de lo básico, ni nada, de nada, de nada. Porque hay que tener un poquito de cultura para entender eso. Y fue maravilloso. Es como decir, ah, que me estás insultando, ¿vale? Pues ahora te voy a llamar estúpido, pero de una forma en que, como eres tan estúpido, ni siquiera te vas a dar cuenta de que te estoy llamando estúpido. Y era ya la genialidad absoluta. Otro perfil que abunda, el analfabeto. No leo. No leo. No leo. No leo. No leo perfiles. ¿Tú te has montado un pedazo de tocho? ¿Eh? Así, para explicar lo que te gusta, lo que no te gusta y todas estas cosas. Además, con buena ortografía, una buena sintaxis, intentando que no se repitan las palabras. Perfecto. ¿Vale? Y te entra el tipo. ¿Qué busco? ¿Qué voy a buscar, hijo de la gran puta? Gente que lea. Hola, mira, tengo 50 años. Me gustan los hombres de más o menos mi edad. Chaval de 23 años. Hola, ¿Quieres que quedemos? Pero a ver, chiquillo, ¿Pero qué parte de tú puedes tener más o menos mi edad? Ya no hemos entendido. No, se lee el perfil nunca. ¿Qué hay que hacer con ello? Pues mira, si eres un poquito estricto, bloquearlos directamente. Y luego, pues que ellos metafísicamente se pregunten qué habrá pasado y por qué se habrá enfocado al otro. Pues no sé, chico, a lo mejor has hecho algo mal y no te has dado cuenta. Que ya hay gente que me dice, mira, yo no me molesto en hacer ningún tipo de descripción. Porque total, en Grindr la gente es que ni se lo lee, pues ¿pa qué? Pero bueno, yo soy de los que creen que si desarrollamos un avatar, en nuestras aplicaciones, pues está bien ponerle un poquito de texto y todo aquello. Y además hay mucha gente que sí se lo lee. Es decir, tampoco es que, no sé, en tu barrio, si es que igual en tu barrio resulta que son todos muy salvajes, pero bueno, la mayoría de la gente como que un vistacillo, por lo menos para saber de qué vas, sí se van a pegar. Y además te sirve de filtro, porque la gente que sí se lo lee es la gente que te interesa. Esto es cuando, ay, hola, mira, me gusta tu perfil. Ya me ha gustado, ya me has caído bien. El vida hetero. A ver, vida heterosexual, tú vas por la calle con el periódico deportivo, que todos los domingos vas a ver fútbol, que llevas un palillo aquí colgando de la comisura y piropeas muchachas por la calle sin que ellas te lo hayan pedido, que es vida heterosexual. Porque heterosexual es el que va al fútbol, pero vamos, al que le gusta el golf también y el que no practica deporte también. El que le gusta el cine policiaco, el que le gusta el cine de acción y el que le gusta el cine de autor, que es vida heterosexual. Vida hetero, comes hamburguesa, pollo frito, una gastronomía un poco más deconstruida, o sea, ¿qué es vida heterosexual, cariño? Vida heterosexual para muchos es cuelo como hetero, no tengo plumas, soy masculino. Y para otros es, efectivamente, tengo una doble vida, yo digo que soy heterosexual, tengo mi novia y me como unas pollas de este tamaño. Bueno, ya quisiera encontrarla de este tamaño. Se come un montón de polla de los tamaños que hay. Vida hetero es que le estoy poniendo los cuernos a mi novia con otro tío porque yo no acepto que soy maricón. Ya, o sea, eso es, ¿vale? No me venga con rollo. Bueno, algún heterosexual hay que, para una descarguita, busca quedar con un chico por el grinder, vienes a casa, me haces un par de maniobras y me limpias el sable. Bueno, habrá, pero la mayoría de los que ponen vida heterosexual, de heterosexual no tienen, vamos, tienen menos heterosexualidad que tú y que yo y que el resto de suscriptores de este canal. Hola, cariño, si me estás viendo, tú no eres heterosexual, todos lo sabemos, no pasa nada. Incluso hay que jugar con esto con la fantasía. Yo me encontré un montón de amigos que me dicen, mira, ese que estáis lo alto en la carroza, sí, ese era el heterosexual con novia que me fue el otro día en Grindr y el maricón estaba allí desatado, dándolo todo, bailando por Mónica Naranjo, evidentemente. ¿Qué ocurre? Que a veces jugamos con la fantasía y ojo, porque te puedes encontrar con personas que te pongan vida hetero, pero en realidad lo que te están planteando es vamos a jugar a imaginarnos este tipo de cosas porque te da morbo comerle la polla a un heterosexual. Ya, que eso te pasa por tener unos vicios tan raros, maricón. Si tú no tuvieras esos vicios tan raros, pon una preoferta. Detrás de un vida hetero hay de todo, desde una persona que juega a una persona con la cabeza un poquito perjudicada. Pero yo no puedo prejuzgar, no lo sé, lo único que te digo es esto es una fantasía, tú no le eches mucho cuenta. El comida de microondas. ¿Tú te acuerdas mi primer vídeo cuando yo hablaba de el que hace falsa publicidad? Que cuando llega a tu casa tú dices esta no es la polla de la foto. O sea, te pongo esta no es la polla de la foto, ¿vale? Bueno, pues el comida de microondas es lo mismo, ¿vale? O sea, lo que aparece en la foto luego no tiene nada que ver con el resultado, ¿de acuerdo? Pero es que está listo en tres minutos, ¿te acuerdo? O sea, ni tres minutos de cocción y ya está, se acabó, campanita y me voy a mi casa porque yo ya he terminado. O sea que, ojitos con esto porque no solo engañan en la presentación sino que además el rendimiento digamos que es bastante deficitario. ¿Qué más? Decidme más. Me encanta y yo los analizo y hago vídeos para este, para julio. Ya antes de irnos de vacaciones voy a hacer otro con los tipos que me digáis. Vamos a sacar unos cuantos perfiles de estos tan divertidos que nos encontramos por el mundo del maricalandia. ¿De acuerdo? Cariños, feliz verano. Me dejáis un comentario positivo aunque solo sea decir veo tu vídeo desde tal sitio o mi novio lo que queráis, ¿vale? Un like, lo compartís en redes sociales o suscribís si es que no estáis suscritos, le dais a la campanita de notificaciones y pues como digo siempre si queréis seguirme en redes sociales para estar al tanto de otras cosas pues yo estoy tanto en Twitter como en Instagram. en cualquier caso os veo la próxima semana un beso muy grande pasadlo muy bien y queridos muchísimos maricones nos vemos.